No, 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 no No, 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 no Que son mis hijos Y aunque me pisen Los quiero igual ¿Quién dijo que me escucharán? ¿Te crees? ¿Te crees que me van a mirar? En una foto o en una postal Cuando mueras Yo te abrazaré Y quédate tranquilo Que todo va a estar bien ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que nadie me está agradecido? Por la vida Por el aire que respiras Los quiero Los quiero porque sé Que son mis hijos Y aunque me pisen Los quiero igual ¿Quién dijo que me escucharán? ¿Te crees que me van a mirar? En una foto o en una postal Oh, no, no Cuando mueras Yo te abrazaré Y quédate tranquilo Y quédate tranquilo Que todo va Va a estar bien Y muy bien No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no